El Kojiki no Kata fue la manera a través de la cual Shigoro Kano decidió mantener el antiguo Jujutsu en el recuerdo y homenajear a la escuela Kito Ryu. Kano pensaba que la filosofía y la técnica de la escuela Kito Ryu eran muy importantes en el proceso educativo del Judo Kodokan. Kano incorporó esta Kata en el Judo Kodokan como una versión corregida de Koryu, el antiguo Jujutsu, y quiso preservar el gran logro de los conocimientos de los predecesores a través de esta forma codificada. Este Kata se compone de 21 técnicas, subdivididas en dos series, de golpes ejecutados de frente y de atrás. La ejecución real de este Kata se realiza con el Shoroi, o armadura Samurai, por lo cual los movimientos y técnicas de proyección son acordes al tipo de movilidad que el uso de esta armadura generaba. Durante la ejecución de este Kata se ha de diferenciar la realización del grupo Omote del grupo Ura. Gracias.